En este caso especial, a raíz del inconveniente que se presentó esta última semana, se dispuso por parte del nivel central, mediante la gestión del señor comandante de la Policía Metropolitana, del envío de un grupo especial, gente capacitada para este tipo de actividades de contacto con grupos armados ilegales. Ya se instalaron en Palmarito aproximadamente 30 policías que vienen provenientes del encargue del Cesar y aspiramos nosotros que esta y muchas otras acciones que se están adelantando para que se refuerza la seguridad en la zona, permitan que muy pronto las comunidades regresen y retornen la normalidad del sector. Bueno, este escenario móvil de Carabineros tiene la particular misión de evitar cualquier hecho delitivo que se pueda presentar en contra de las comunidades. Segundo, de identificar, neutralizar cualquier elemento que se presente allí por parte de las bandas criminales. La idea es fortalecer la parte de inteligencia. Ayer se activó el CI2 BACRIN con el ejército inclusive para compartir información. Entonces le vas a hacer actividades contundentes de capturas, si es del caso, reitero, de neutralizar las bandas criminales. Y tercero, lo que se quiere también es que los policías al estar allí tengan un contacto permanente con la comunidad, haya la actividad de integración y se fortalezca mucho la presencia del Estado.